Pero no son relevantes, ¿bien? Entonces, en este caso yo voy a pasar de ellos, ¿bien? Aquí también, esto también me permite hablar con ellos, ¿bien? Vamos a hablar un poquito con ellos. Y bueno, pero no, particularmente no me cuentan demasiado, no me aportan demasiado a la historia, ¿bien? En cambio hay otros personajes que sí, hay otros personajes que sí, pero bueno. Y aquí tengo que ir a ver a los magos, bien, a los magos blancos y a los magos negros, ¿bien? Vamos, a este no vamos a hablar, vamos a hablar con este. No todos los muestros son vulnerables a hechizos tan simples como piro, hielo o electro. En antiguos libros que hablan de magia mucho más poderosa, pero su conocimiento se perdió hace mucho tiempo. Y ahí está la explicación de por qué, por ejemplo, cuando tú en tu cuadro tenés a un mago negro, ¿bien? Ese mago negro únicamente usa magia elemental, ¿bien? Es decir, cuando tú tenés en tu grupo a un mago negro, únicamente usa magia elemental. ¿Por qué? Porque no se conocen, a ver, no se conoce otro tipo de magias. Entonces, a lo largo del juego tú vas adquiriendo nuevas magias, vas aprendiendo nuevas magias. Y eso es más o menos una... Rosa se hizo maga blanca para sudarte, se preocupa por ti. Precura que no se preocupe más de lo necesario. ¿Bien? Entonces, en este caso, en este juego tiene sentido el hecho de la evolución de que los personajes empiecen siendo débiles y vayan evolucionando, porque particularmente son todos los fuertes que pueden tener en cuenta que hay muchas habilidades que a lo largo del tiempo se fueron perdiendo. ¿Bien? Y nadie la utiliza. ¿Bien? Cecil. Y ahí aparece Rosa. Rosa, maga blanca de Baronia. Estas escenas cinemáticas no se pueden eliminar y realmente no me interesan eliminarlas tampoco. No se pueden saltar. Porque al fin y al cabo aportan a historia. Gracias al cielo, estás bien. Las órdenes de misidia llegaron tan principalmente que estaba preocupada. Estamos bien. Pero no tienen ningún mérito teniendo en cuenta la débil resistencia que opusieron los magos. Cecil. Y al fin y al cabo esto sigue siendo un juego de rol. Los juegos de rol importan mucho la historia. Y a verte lo deseamos más tarde. Está bien. Por más que yo digo, ya le digo, yo he jugado juegos, este juego yo lo he jugado en inglés o en japonés incluso. ¿Bien? Pero. En este caso la versión, lo interesante que tiene este juego es que la versión en japonés, que fue la primera versión que salió, tiene algunas cosas que los juegos posteriormente no salieron. ¿Bien? Este juego particularmente es una reedición de, siempre se basa en la reedición de la versión norteamericana. ¿Bien? Y entonces hay partes, hay elementos que no aparecen. O sea, hay partes, escenas violentas. O hay otras cosas que realmente no sabría decir realmente. Porque no tendría que ver gameplay de eso particularmente. Porque mostraron las diferencias. Pero hay cosas, yo sé que hay cosas que se recortan. ¿Bien? Este personaje que estamos viendo aquí es Sid. Sid es un personaje recurrente en toda la saga. ¿Bien? Lo interesante que tiene Sid es que creo que sería, si vamos a caso, es el equivalente a Stanley haciendo caminos en las películas de Marvel. ¿No? Es como que es un personaje que siempre aparece en todos los juegos. ¿Bien? Obviamente que no es el mismo personaje. ¿Bien? Porque si fuera el mismo personaje en el 13 aparece, por ejemplo. En el 13 aparece Sid. Pero si apareciera en el 13 tendría que tener algo así como 450 años. Si es el mismo que este que está aquí. ¿Bien? Porque el 13 es muchos años después de esta. Del 4. ¿Bien? Entonces sí, lo que es simplemente es un personaje que hace un cameo siempre en la historia ocupando un personaje, ¿no? Ocupando personajes diferentes. En este caso es un mecánico, en otros momentos es otra cosa, ¿no? O sea, en este caso es el que hace los barcos de los alas rojas, que son ellos. ¿Bien? Y bueno, siempre tiene algún gag gracioso en este caso. Como que ahí le acaban de decir que si no se presenta a su casa, la hija lo va a matar en la cosa de sí. Y en esta parte, por ejemplo, esta parte yo le digo que esto es una referencia al 3, ¿no? Porque en esta parte aparece Buenos días, tardes y noches, ilustres caballeros. Yo soy Nombrili. Recorro el mundo apodando, nominando y denominando a los que no se encuentran a gusto con el nombre que tienen. Pero últimamente cada vez son menos los que necesitan de mi servicio de denominación. ¿Qué opinas tú? ¿Quieres probar un nuevo nombre? ¿Un nombre nuevo? Yo lo que voy a hacer particularmente es viajar al personaje como viene, que se llama Assassin. ¿Bien? ¿Qué? ¿No puedes cambiar de nombre? Esto es inaudito. Me siento como si mi existencia no tuviera ningún propósito. Un nombriliti que no puede cambiar el nombre de un hombre. No es un nombriliti digno de su nombre. Creo que voy a tener que ir a buscar, en busca de mi propósito, en este mundo tan extraño. Espero que no nos lo volvamos a ver. Eso tiene sentido. O sea, este juego, o sea, esa parte del juego tiene sentido si vos entendés que digo que en el tercero podías usar un... O sea, que si en el tercero se podía editar el nombre y se podía cambiar el nombre. Después en posterioridades también se puede. Pero la gracia es eso, es como una referencia a eso y está bueno. Bueno, he preparado la cama, me han dicho que partís mañana temprano. Descansad un poco al menos. Y bueno, y acá más o menos seguiría. Yo creo que acá ya más o menos va terminando. Después de esta escena ya me puedo... Me cuesta dormir. Me puedo ir a... Podemos... ¿Quieres pasar la noche? Y bueno. Acá aparece un ambiente ruso, obviamente. Y ya le digo, lo interesante... A ver. Este es el primer juego que tiene un poco una historia un poco más elaborada, ya le digo. El 3... A mí la trilogía, el 1, 2 y el 3, me gustan. Están buenos también. Pero tienen a ser unas historias bastante simplonas. En este caso ya le digo, ya aparece... O sea, hay como diferentes historias. Es como la historia de... Te van contando la historia de Cecil. La historia de Rosa. Te van contando la historia de Kane. Te van contando la historia del reino. Te van contando la historia del... En este caso, la historia de los cristales. ¿Bien? En todos los Final Fantasy aparecen los cristales. Pero en todos los Final Fantasy nos explican de forma diferente cómo funcionan los cristales. ¿Bien? Aunque fuera perdón de rey, no hay perdón por lo que he hecho. ¿Bien? Y este ya le digo, este es el primer juego que tiene una historia un poco... Como que todas las historias se van conectando para crear una historia más grande. Y que tenga un sentido la historia. ¿Bien? Y ya le digo, este es el primer juego que intentaron más o menos justificar por qué pasan las cosas. ¿Bien? No sé, algunas cosas un poco cutres, ¿no? Pero intentaron justificar el hecho de que los magos no sepan magias más allá de la magia tradicional. O sea, que la magia... Perdón, más allá de la magia elemental como fuego, hielo, ese tipo de cosas. O sea, agua, hielo y piro, ¿bien? Nos explican por ese lado el hecho de que se perdía, ¿no? Y el hecho de que cada... De que... También nos van contando un poco la historia a través de los personajes. Y no como... O sea, la historia se va contando a través de los personajes. A través de las computaciones de los personajes. A través... Y no a través de un relato, ni a través de un libro, ni mucho menos. Sino que es como que la historia es un poco más fluida. A mí eso fue lo que particularmente me llamó la atención este juego, ¿no? Que los diálogos y la interacción con los personajes es la que te va dando... Te va contando la historia. Y eso está buenísimo. A mí, por lo menos, me gustó mucho en su momento. ¿Bien? Yo tenía ganas de jugar. Esta versión, primero que nada, ya le iba por eso. Porque está en español. ¿Bien? Para que ustedes puedan entender un poco más la historia. Y yo también, en mi caso también, voy a entender un poco más la historia. Voy a reahondir un poco más la historia. Entender al 100% la historia de este juego. ¿Bien? Porque al fin y al cabo está en español, ¿no? Y elegí esta versión particularmente por eso. Y además porque tiene un... Pues ya tiene unos gráficos, si quieren, un poco más actuales. Son gráficos que si bien no son gráficos modernos, son gráficos que se pueden ver. O sea, se dejan ver porque tienen... Son gráficos muy bonitos. Con una paleta de colores básica, ¿sí? Tiene pocos colores. Eso es cierto. Pero es una paleta de colores que llama la atención también, ¿no? Y bueno, en este caso, ahora ya vamos al... Pasó el otro día a la mañana y ya nos encontramos con Gain, que es el otro. ¿Bien? Lo interesante que tiene esta reacción entre estos dos personajes es... Si nos llevamos cuenta es que... Es algo bastante recurrente en la historia japonesa. Con las historias de luchadores en particular. En específico. Que es que tenemos dos tipos de personalidades diferentes. Cecil es una persona que actúa en base... Piensa y razona mucho más la pelea. Y Gain es como mucho más... Se basa mucho más en... Como un cabeza hueca, ¿no? Si vamos al caso... Un ejemplo que entiendan todos. Ese típico cliché es... Vegeta y Goku. ¿Bien? Podría... Hay mucho más atrás ya existe ese tipo de ejemplos, ¿no? Pero sería... O Stark y Hodge, ¿no? En el caso de Vegeta y Goku. Goku es una persona que actúa... Pelea sin actuar. Sin razonar. Bien. Por más que en algunos momentos razona. Y Vegeta es como una persona como mucho más... Mucho más entradita. Mucho más esperando en algo, ¿no? Y así el caballero oscuro Cecil. Destituido de su cargo al frente de las alas rojas. Se dirige... Bueno. Junto con Kain, comandante de los Draconarius... Se lanzan a una lucha a ciegas en busca de su propia redención. La llegada de las aeronaves supuso la realización... De uno de los más antiguos sueños de la humanidad. Pero el hombre es una criatura que nunca se da por satisfecha. Con la formidable superioridad que les proponía el poder de las alas rojas... El ejército de Baronia no tenía rival. ¿Para qué quiere entonces los cristales el rey? ¿Y por qué esta la tierra está plagada de monstruos sedientos de sangre? Esta y otras interrogantes se verán respondidas en el próximo capítulo de nuestro... En el próximo capítulo de Final Fantasy IV. Cuando ya empecemos... Particularmente cuando ya empecemos a jugar el gameplay... Si o si ya salgamos de este caso, ya vayamos al gameplay en sí mismo. ¿Bien? Yo ya estuve probando, así que voy a reescribir esto. La partida. Porque... Bueno, ahora sí. Nos vemos en...